Ok Quill, estamos en directo, así que no pongan nada de copyright Ok, estoy jugando a T.S. Spam, mero ¿Qué? Spam Spam, 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 spam Let's go, boys Casi me da tiempo para dos partidas más Ay, güey Ah, su madre Para que la gente que esté viendo esto, pues este Tenemos la compañía de un compañero por ahora, pero creo que se va a ir Pero él está jugando otro juego Y por lo mientas voy a mostrarles que hay en este juego, Minz Ay, güey Por lo mientras, son todas las clases que podemos, que bueno que dan ¿Podemos cambiarlas? Ah, sí, podemos cambiarlas Oh, muchas armas bonitas Will Sí, capa, chau Ah, muchas armas bonitas, chau, boy Y un, y un, y un, y un, y un, este, y una hacha La que estás jugando es una vetra, ¿no? Sí Ah, es la que vi Scott A ver Hola, podemos equipar y desequipar Ay, chau, boy Perfil Dice que está bien pro Hay diferentes juegos Está esta, el clásico y el moderno Y si juego moderno, a ver Vale, 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 mucho más jugarlo ¿Cómo están las vetras, compañero? Pues vas a la tienda de Xbox Buscas Crossfire X Y te aparecerá, dice, la beta abierta La meta, la meta, la meta es, la meta es para esto Es una beta Sí Empezó mis... Esto me recuerda, bueno, cuando miré el trailer Me recuerda, como te digo, mucho al Avance Warfare Al Avance, sí, al Avance Warfare Porque puede ser invisible y todo eso Pero ahorita que me doy cuenta Es muy diferente, chaval Oh, shit, me dieron Me franquearon Ah, pero volvemos a aparecer Oh, nice Oh, ya, ya lo estoy viendo ¿Le doy, güey, que no le doy? Estoy viendo como juegas y juego Juevo, soy bien pro Ah, ni le diste Sí le doy, chaval Otro ¿Qué? Amar, Profesional, puedo player aquí El problema es que no me regenera la sangre ¿Qué? Otro, chaval Joder Joder La beta se juega, este... Ve a la tienda de Xbox Y busca Crossfire, así como está en el título Crossfire X Crossfire X Y te aparece la beta Y te aparece Es gratis, compañero Free Tripe, kill No, tripe, dame tripe Me ganaron Me ganaron ¿Qué pedo? Pues... No sé qué pasó, chaval Así que creo que tenemos que escapar Tenemos que escapar, Quill ¡Corre! Let's go, boys ¿Qué arma lleva ese wey? Esto es como un estilo de Counter Strike No puedes apuntar como en el otro juego ¿Qué tipus? ¿Qué? ¿Qué tipus? La rapidez ¡Vete, compadre! ¡Huevos, huevos! ¡No mames! ¡Que próximo! ¡Vete, wey! ¡Vete, wey! ¡Vete, wey! ¡Están como lleno! ¡Vale, mancos! ¡Están como yo! ¡Eh! ¡Buena equipo! ¡Buena! ¡Están invisibles estos, weyes! ¡Que pecs! ¡Estos bien pros, wey! ¡Que pedo! ¡Mi ping es 36! ¡Wow! ¡Un ping de 200! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Que feo! ¡Que chuchas, wey! MVP, let's go, boys! ¡Somos invisibles ahora! ¡Eh, saco! ¡No arma! ¡Somen! ¡No! ¿Por qué a la musiquita? ¡No te chihas! 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 ay no 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 otro chaval let's go otra vez mvp it does me boy poco a poco poco a poco poco a poco ay 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 otro chaval ay me mató we en vez de armas vamos a ponernos el sniper bate uno bate otro I'm a professional broski con el sniper no corre chaval para tu caso chaval para tu caso chaval para tu caso chaval ay no nos maten será mio se puede con este wey se esta alocando hola hola por que eres tan pro? porque juego mucho micra jeje como va a ser compañero chito oh lo mate buena oh doble kill no una checa la doble kill wey baja de por ahi oh 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 shit y mi sniper me quedo sin arma oh triple kill papa no 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 ¡Suscríbete!